Bueno, continuamos en esta recorrida, bueno Matías, llegamos al barrio Progreso y a una referente de esta zona como lo fue, María Teresa Sosa de Maldonado. Muchos le decían Marita Maldonado, pero era María Teresa Sosa de Maldonado, bueno, recordada por la murga La Libertense y también, bueno, una, se puede decir activista, referente del barrio Progreso. Sí, bueno, yo creo que no hay barrio, y bueno, y ahí me disculparán los otros barrios, pero no debe haber barrio más popular que el barrio Progreso, pero no solamente por esta vinculación del barrio con el carnaval, que en realidad fue una vinculación de muchísimos años y parte de la historia del carnaval en libertad tiene que ver con el barrio Progreso, sino que también con otros aspectos, con el aspecto deportivo, siempre hubo una comisión barrial, o sea, es un barrio con mucho arraigo y con mucha identidad. Es más, los que nos hemos ido del barrio, siempre cuando nos vemos, yo soy del Progre, o sea, es un barrio en el que genera, en los que en algún momento incluso lo habitaron, ese sentido de pertenencia. Y bueno, dentro del carnaval, dentro de las organizaciones de aquellos tablados que antes duraban toda la semana, me acuerdo de ver a Alfredo, a Juan Carlos, al hombre este de la esquina, a García, estaba el personaje de Marita, ella siempre al frente de la murga La Libertense. Y bueno, anoche cuando le escribí al Guada de que se iba a hacer esto, hasta de los personajes yo creo que todos somos capaces de recordar. Y bueno, surgió su nombre dentro de la convocatoria que hicimos y creo que es un muy sentido homenaje que Marita se merece. Bueno, y en este kiosco acá, en época de carnaval, era todo un movimiento permanente, ¿no? A ver, Braulio, hay algún familiar también que se acerque para hablar un poquito de toda esa etapa, ¿no? Muchos años, pero no, era maravilloso ver el trabajo que hacía Marita y cómo agarraba los gris y los llevaba adelante y esa dedicación, bueno. Vos también estabas ahí meta a pegar lentejuelas y cosas, ¿no? No, no, era un trabajo muy lindo, ¿no? Muy sacrificado, por cierto, pero todos tenemos recuerdos muy agradables de aquella época, ¿no? Ahí está, bueno, y me imagino que, ¿qué sintieron, no? Cuando, bueno, con este homenaje se puede recordar y que las nuevas generaciones tengan presente todo ese trabajo que hacía Marita, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros, digo, fue una emoción anoche cuando nos enteramos porque Fernando Cardone fue el que nos pasó la publicación que estaba en Facebook. Ya ahí empezamos a contactarnos para tratar de estar hoy acá. Digo, nosotros ahora estamos viviendo en Montevideo, pero para nosotros es un honor. Un honor que se la tenga en cuenta que a pesar de que van a ser 24 años que partió, digo, que haya quedado la semilla, ¿no? En todos los chiquilines que ahora ya son padres, muchos. Y bueno, fueron una vuelta, sacamos la cuenta, eran más de 100 niños que pasaron entre los dos grupos que había. ¿Qué? ¿Cómo que 100? Digo, más de 100 chiquilines en los años que se... Tuvo más de 10 años la comisión de barrio, intercambiando, vamos a decir, los presidentes entre Juan Carlos Reyes y ella. Pero la verdad que un grupo humano impresionante. Y ya les digo, fue una de las comisiones que más años duró. Y al frente del carnaval, ¿no? Porque incluso la intendencia en aquellos años les daba el aval para que ellos pudieran organizar acá en el pueblo, ¿verdad? El carnaval y apoyaban. Igual que todo el barrio, digo, siempre es presente, ¿no? Me acuerdo que la Libertense participaba en el carnaval de las promesas. ¿Fue al teatro de verano varias veces? Sí, fue varios años al teatro de verano. Sacaron segundos premios, sacaron menciones especiales. Robertito fue uno de los que sacó mención especial. Fernando, que anda por ahí, que era maquillador también, sacó mención especial como mejor maquillador. Tuvimos mejores voces. La verdad que fue un trabajo de muchos años, digo, con ella al frente, con toda la comisión respaldando siempre al 100%. Y la verdad que fue, digo, hoy nos emocionamos, digo, de tener todos esos recuerdos, ¿no? De aquellos años. Bueno, nos emocionamos grandemente. Bueno, para nosotros, la familia, porque somos todos, en mi caso que soy hija única, ellos que son como hijos, digo, porque eran hijos del esposo, pero él siempre al firme, Hugo siempre estuvo al firme detrás de mamá. Y bueno, una emoción, la verdad una emoción que la hayan recordado de esta manera. Una cosa que hay que agregar y es que nosotros llegamos al teatro de verano, al carnaval de las promesas, por Marita. Era Marita la que tenía el conocimiento que allá se hacía carnaval de los guris, acá ni sabíamos. Y fue ella la que hizo las gestiones, allá fuimos a, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba allá en la calle Suárez, que íbamos a las reuniones. Pero todo a distancia de Marita. Ah, Dicap. Ah, Dicap. Al Canario Ramos también, tanta gente, ¿no? Pero un día tan especial como hoy, el Día de las Mujeres, está muy bueno. Bueno, excelente.